Me voy a inventar un sistema de ecuaciones, ¿vale? Voy a poner las soluciones Y voy a poner tres ecuaciones que cumplan esto, por ejemplo X más Y más Z Sería 3 más 2, 5, menos 1, 4 2X menos Y más 3Z 2X, 2 por 3, 6 6 menos 2, 4, menos 3, 1 Y 3X más 4Y menos 5Z Sería 3 por 3, 9 17 más 5, 22 ¿Vale? A ti te van a dar esto ¿Te acuerdas cómo se hacía esto? Con matrices ¿Ven despejando qué? Te voy a recordar Lo primero que tienes que hacer es ponerlo en forma de matriz Poner los coeficientes ¿Te suena o no? Sí ¿Te va sonando? Y ahora te acuerdas que lo que hacía GAU Era triangular sistema Triangular sistema era hacer cero debajo de la diagonal principal Esto era la diagonal principal de la matriz Y el objetivo era que estos tres números fueran cero ¿Te suena? Vale Manera de hacerlo La gente se lía mucho No hay que liarse 1 Escribí como matriz 2 Operar La segunda fila Vamos a poner F2 con F1 ¿Cómo puedo yo operar F2 con F1 para que aquí haya un cero? Está clarísimo Hago F2 menos 2 es F1 ¿Por qué? Porque 2 menos 2 por 1 es 2 2 menos 2 es 0 Y yo tengo un cero aquí F2 menos 2 es F1 Esto es F1 Esto es F2 Y esto es F3 Entonces para hacer que aquí haya un cero Hago esta menos 2 veces esta Entonces yo le digo a la gente que antes de hacerlo mentalmente lo escriba F2 F2 es 2 Menos 1 3 1 Y menos 2 F1 sería menos 2 por todo esto que sería Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 8 Y luego la suma ¿Vale? Entonces sería 2 menos 2 es 0 Menos 1 menos 2 es menos 3 3 menos 2 es 1 Y 1 menos 8 es menos 7 Así es realmente como quedaría Si lo hicieras ahora aparte Sí Cuando haces eso tienes que poner al lado la que equivaldría a F2 menos Ahora la vamos a poner Bonita Cuando haga el tercer paso que es operar F3 con F1 No te ligues, siempre tienes que operar La segunda con la primera La tercera con la primera Y luego ya veremos Entonces aquí lo que tengo que hacer F3 es recta F3 Menos 3 veces F1 Y me quedaría Yo lo escribo Yo es que tuve un alumno que no lo hacía bien mentalmente Hasta que le dije que lo escribiera Empezó a escribirle y le salía todo Y ahora menos 3 por esto sería Menos 3 Menos 3 Menos 3 Menos 3 Menos 12 Y me queda 0, 1 Menos 8, 10 ¿Vale? No lo copie Hazlo Y luego mira si tienes lo mismo que tengo yo ahí Que yo me puedo equivocar Ay Hico La maté yo si la copio ¿no? Si Ah que no has copié o nada Amén Amén Amén